Los municipios de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Siquinalama, Sagua, Escuintla y Puerto San José están en riesgo por los afulentes Pantaleón, Huacalate, Cenizas y Achiguate, pues estos han resultado afectados por el descenso de las Jares. De esta cuenta se busca realizar medidas preventivas en zonas vulnerables que se han determinado a través del conocimiento de los pobladores afectados, así como del estudio científico de la Conred y del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Estamos viendo ahorita son de bordas y en un futuro pues gaviones, gaviones para proteger lo que es la parte más peligrosa que tenemos acá en vías de San Juan y San Juan-Mistán y los lirios. Hay acciones que son urgentes, pues las lluvias de la segunda etapa del invierno están provocando que el material volcánico siga asolvando las cuencas. Por ello, es importante a largo plazo que las nuevas autoridades se comprometan a seguir con estas acciones. El 15 de 2020 nosotros tomamos posesión, retomamos estos temas para poder, se le hace trabajo a este río. Los acuerdos alcanzados con el apoyo institucional y de empresarios de la agroindustria permitirán ubicar zonas estratégicas para mitigar el problema. Lo que pretendemos es lograr evitar cualquier situación que pueda generar alguna inundación. Por 1 Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero, Guatevisión.